Hola bienvenidos a continuación trataremos hoy sobre el arte prehistórico el arte prehistórico para empezar con esto es importante recalcar que la historia de la humanidad dividió en dos periodos a la prehistoria y la historia la prehistoria según la real academia se la conoce como el periodo de la vida de la humanidad ante todo documento escrito como son vestigios instrumentos huesos de animales y de humanos a la historia se la conoce propiamente dicho que es la que contempla desde la aparición de la escritura hasta la actualidad para ello es importante tomar en cuenta su cronología que comienza desde la aparición del ser humano hace unos 2,5 millones de años hasta la invención de la escritura hace unos 5 mil años es importante recalcar que muchos prehistoriadores investigaron a través de ellos se tomaron dos ciencias auxiliares se podría decir que son la arqueología que es la ciencia que estudió el pasado del ser humano mediante el cual se puede conocer a través de sus monumentos sus construcciones sus utensilios e instrumentos que en esa época se utilizaron otra de las ciencias importantes es la paleontología que es la ciencia que estudia los restos de los seres vivos plantas y vegetales que se encuentran fosilados y que son sometidos e incluso petrificados y que aún se conservan es importante también recalcar de que la etapa de la prehistoria es la etapa más larga de la humanidad para ello se ha dividido en dos periodos la edad de la piedra y la edad de los metales dentro de la edad de la piedra el paleolítico contempla los instrumentos que se realizaron de huesos, de animales e incluso de colmillos y de el asta y el marfil que se llegaron a confeccionar incluso brazaletes y colgantes es una población que estaba en continuo desplazamiento pues no tenían un lugar fijo para vivir por ello habitaban en las cuevas, en tiendas de pieles es importante destacar que mediante esto se empezó con un arte rupestre este arte rupestre contemplan los grabados los bajos relieves, las pinturas que se realizaron en las paredes y en los techos de las cuevas dentro del neolítico las poblaciones neolíticas se hacen más sedentarias nace la agricultura la domesticación de animales las viviendas fueron diversas rectangulares, circulares e incluso se cree que también fueron para el ganado es importante destacar que en este periodo neolítico se empezó a confeccionar instrumentos e incluso realizarlos más perfectos dentro del neolítico es importante también destacar las herramientas que se utilizaron como la piedra pulida y artefactos de cerámica en este periodo se dio una revolución agrícola la cual permitió mejorar y cambiar las formas de vida de los humanos dentro de la edad de los metales es importante recalcar que el bronce nace de la combinación del estaño y del cobre para ello este se empezó a ampliar su producción mediante el cual se hicieron piezas industriales como martillos objetos como cuencos como incluso anillos herramientas de armas herramientas como armas de puñales etcétera dentro de la edad del hierro su finalización se la relaciona con la conquista y la expansión del imperio romano es la última etapa de la prehistoria la metalurgia del hierro implica la necesidad de ser un pueblo muy adelantado para ello era necesario trabajo en grupo para poder ampliar su producción es importante recalcar de que la manera de conclusión de que la prehistoria normalmente nosotros la asociamos como un retraso pero es importante destacar de que el hombre aprendió a pulir a tallar a confeccionar inventó el fuego la cerámica quizá pasó de una vida nómada a una vida más sedentaria tras el descubrimiento de la agricultura y la ganadería gracias gracias